de bravo.com Saliendo de mi boca, haciendo algo de dinero Pa' pillarme algo de ropa, luego sacando la ropa Pa' no gastarme el dinero Puño cerrado, primo, no doy un euro Esto va pa' los guerreros que crecieron en la calle Para aquellos que murieron y hoy van flotando en el aire Para aquellos que cogieron y metieron en la cárcel Por la virgen del carme a mis niños no va a faltarle Aunque tenga que morir y volver a nacer Ya tenga que sufrir, lo voy a coger Ahí fuera aprendí que no puede vencer Intenta no perderlo todo por el camino Escúchame, primo, las calles jodidas Catanas de los chinos, reverdía Aquí mandan los huevos, no mandan policía Ninguno somos nuevos, preguntan fiscalía Hermano, no hables mierda por el WhatsApp Si quieres coger algo, te pasas por la casa Con la persecutoria solo veo amenazas La vida es una noria y todo lo que sube Baja, ansia, dinero en abundancia Peche de alcantarilla o perfume de Francia Follarte una puntilla o calzarte a la infanta Un pincho en las costillas o bañarte en champaña DMC, la fuerza me acompaña Porque en la calle más vale fuerza que maña Crecimos juntos llorando de la rabia Cortando la lengua del que tenía la rabia Somos dioses pero estamos drogados Todo lo que ves algún día fue robado El mercado es negro derritiendo cerebros El día de mi entierro todo será apagado De la torre, alcalde Toma, te toca ¡Chao!